2 millones, la corte a rangos, tenhoe. ¡Vamos! ¡ÓPA! Nos vinimos hasta Asunción del Paraguay a ver otra exposición más de Cabaña del Amargo. Yo siempre digo exposición por la calidad de los animales. Eduardo, tranquilo hoy. Bueno, sí, cuando se termina y se vende todo, muy tranquilo. Realmente, gracias por la exposición. Fue un remate. Sí, nosotros en realidad trajimos cinco machos y dos hembras y muy conformes. Es decir, apostamos fuerte porque habíamos traído el cabeza de remate, que fue el campeón señor en Palermo, que había ganado a dos pesos pesados, que era el gran campeón en Corrientes 2013. Un toro que nos habían pedido varios centros en Argentina y, bueno, habíamos comprometido traerlo aquí. Bueno, en ese momento era bastante, digamos, duro, ¿no? No sé si duro, ¿no? Uno pensaba, bueno, hay que abrir mercados o hay que ir y tal cosa. Pero bueno, hasta que no se bajara el martillo no sabía uno lo que iba a pasar. Y muy conformes, pues lo compró un centro de inseminación de acá de Artificio. Es decir, los tres toros principales nuestros lo compraron un centro de inseminación de acá. Así que muy, muy conformes y realmente los precios creo que son buenos. Así que todo se vendió y no nos podemos quejar. Desparramando genética, ¿no? Claro, tal cual. Es decir, uno siempre a veces dice, lo importante cuando uno piensa en genética es tratando, como vos decís, desparramar. Es decir, tratar de ir mechando la genética del amargo en distintos ambientes y distintos lugares. Así que, bueno, nuestra primera experiencia en Paraguay estamos muy contentos y agradecidos al rodeo, a la familia Ferrario Zavala, que, bueno, nos permitió ingresar en Paraguay con un resultado que creo que es muy, muy importante. Creo que esto va a ser una tarea más en la agenda del amargo para el año que viene, ¿no? Esperamos. Creemos que sí. No es fácil. Es más, estamos pensando que esto va a ser un camino de doble vía. Es decir, que el futuro va a ser también de que cosas de Paraguay vayan a la Argentina y por eso compramos una hembra abierta, que fue el segundo valor en hembras que se pagó, pensando en esto. Es decir, que en algún momento, sobre todo nosotros estamos en Formosa, estamos muy, muy cerca, estamos a 100 kilómetros de acá. Y pensamos que la región agroclimática es la misma y que esta hembra que hoy compramos pensando, no pensando, compramos para hacer embriones, en algún momento esos embriones, sobre todo que es una línea que no hay en Argentina, que es un padre Foreman, bueno, digamos, que es totalmente nueva para Argentina, en muy corto plazo vamos a poder estar pensando en que esto sea doble vía. Y creo que en la medida que esto se pueda manejar, que el Mercosur empiece a integrarse a nivel genético, se va a potenciar. Qué agilidad, cuánta agilidad y cuántas manos, ¿no? Sí, sí, realmente muy, muy contentos, muchas manos, muy ágil y con una cosa que nosotros no estamos tan acostumbrados como es que se la vende preñeces, ¿no? Es decir, con valores muy importantes y quizás, bueno, no sé si en Argentina habrá mercado para esto, ya está incipientemente manejándose, pero, bueno, realmente muy, muy conformes. Y muchas gracias por acompañarnos en Paraguay también, ¿no? Bueno, vamos a tratar de seguir siempre. Gracias, Eduardo, y bueno, felicitación a toda la familia, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes y a todos.